de prevención de desastres en nuestro país ante el invierno y para ello hacemos contacto en este momento con el vocero de la Conred, David de León. Muchísimas gracias, David, por haber aceptado esta llamada de T13 Noticias. Vemos estragos en el departamento de Sololá, pero ¿qué más nos puede contar usted en el interior del país y qué medidas deben tomar los guatemaltecos para prevenir cualquier tipo de desastre? Buenas noches y adelante. Buenas noches, Corina, así es, hemos tenido ya esta situación que ustedes han presentado bien y es importante tener a la mano los teléfonos de los cuerpos de socorro por cualquier eventualidad. Así es, en el departamento de Sololá tuvimos esta situación que ya lo presentaban tanto en el sector conocido como el Cerro Lech como el área de la Catarata, son dos puntos para llegar hacia Panajachel, estos dos puntos hemos tenido complicaciones ya en temporada de lluvias anteriores, pero también situaciones, por ejemplo, como inundaciones en Xuchitepeque, también la situación que se presentaba acá en el municipio de Iacanales, acá en Guatemala como tal, con inundaciones que se presentaban. Esa es una situación que hemos tenido al menos en las últimas 24 horas, pero recordemos la semana pasada tuvimos también situaciones en Quetzaltenango, problemas también acá en la capital, debemos de tener presente que ya se ha instalado en el 100% del territorio guatemalteco la temporada de lluvia y es importante desde ya considerar que en horas de la tarde, parte de la noche, vamos a tener el registro de lluvias. Es importante si vivimos en áreas cercanas, por ejemplo, donde puedan ocurrir inundaciones, puedan ocurrir derrumbes o deslizamientos, seguir las indicaciones que autoridades nos den a conocer, integrar y también formar parte de coordinadoras locales para saber qué hacer al momento de una situación de emergencia. Pero tenemos que tomar en cuenta toda esta situación, la temporada de lluvias como tal que se ha instalado ya en el territorio guatemalteco. Algunas recomendaciones puntuales, además de las realizadas a las personas que viven en puntos que pudieran ser afectados ante las fuertes lluvias. La semana pasada fuimos víctimas de torrenciales lluvias que afectaron también la ciudad capital. ¿Qué recomendaciones, David, pueden darse a las personas que circulan, por ejemplo, a la hora de salir de sus labores? Es importante considerar, por ejemplo, cuando tenemos estas fuertes lluvias, colapsan los drenajes, regularmente en cascos urbanos, las primeras inundaciones es por el manejo o mal manejo de la basura. Muchas veces las personas vemos cómo en los autobuses tiran la basura por las ventanas y esto a su vez se traslada en el colapso de los drenajes que hemos tenido. Fuertes vientos también ha sido la constante que se ha presentado. Entonces, siempre realizar, por ejemplo, verificar en nuestra vivienda, realizar la limpieza de drenaje, tomar en consideración que algunos árboles pueden caer debido al fuerte viento, es algo de lo que podemos considerar en puntos cercanos a nuestra casa, en el área, por ejemplo, donde estamos viviendo y tomar en cuenta si salimos tipo 4 o 5 de la tarde, tenemos fuerte lluvia, es importante en algún momento buscar un lugar para refugiarnos y evitar, en este caso, la situación del tránsito y también la condición que se pueda presentar debido a las inundaciones que se presentan en calles y avenidas. Bien, muchísimas gracias a David de León por estas recomendaciones y por ampliar la información. Como ya bien lo decía, está instalado el invierno, así es que a tomar las debidas precauciones.